Bueno, hola Alexis, le di mantención a tu M4, le cambié la toma de la correa, le di mantención general, le limpie el cañón que estaba bien sucio, seguro, semi, auto, semi, seguro. Te la estoy probando con una LiPo 7.4 de 1000 mAh, bueno eso era, lo que si se le podría cambiar el motor. Ya que tiene un resorte 120 es regular. Bueno, saludos, chau.